Balanciándose en un suliquiri con su yehuita y lerdona Va camino a monte grande, mi buena comadre dona Lugareña conocida, de su virtud cura humeda Mujer marco por la noche, belleza un bravo de estela La cumpera de su rancho llena de ganchos de alambre Guarda bichos, ropa y fotos de tanto trabajo que hace Un pájales, los pavones, el canto con abredor Y el quito de muñeca, para que la casa Un pájaro de alfarero, medio ladrera Como salvaje animal dentro del monte Como un pájaro que vuela al horizonte Como el alma que va soltando penas Como la sangre que corre dentro de mis venas Por el filo de mi cirirí, una luna bajo a pelar Parolito que alenta a seguir, pa' ganar dos monedas más El viento en el malo cal, desata el rugido atroz Y yo voy solita a mi alma, pelando caña por un tablón El patrón ya me quiere botar, porque dice que soy gentrón El patrón ya me quiere botar, porque dice que soy gentrón ¡Gracias! 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 ¡Fuelve! Es como un gajo sin flor Voy a cantar una copla No vaya que yo me ausente Porque el cantor se retira Y una copla es para siempre Voy a hacerte una coplita picante Como el ají Para que me arda la boca Cuando la canten tafí Y ya que le guste que todos la nombren Con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coclas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coclas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viene alejando mirando Al ingenio tibio corazón de hielo A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu barajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus velas de azúcar Despierta Toda la alegría milita Monteros Toda la alegría milita Monteros Justo ahora yo me vengo a enamorar De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo a mi corazón Que me alopé muy travieso Justo ahora él me hace recordar Que siempre vivo en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y aunque le tocan de boca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Su amor te canto a la luz Porque a nombre hay nada más Le canto Eso 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 Yo me canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay, lunita tucumana, tamborcito, carcha aquí, compañera de los gauchos, en las celdas y desafí. ¡Vuelta! ¡Vuelta! He vivido en las errazones, pieza de mi vida y por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi tucumana, llenito, cantaré, cantaré. ¡Cuérdete los aplausos! ¡Muchas gracias!